La Policía Nacional de San Gil en los últimos días ha estado realizando controles a establecimientos de comidas, precisamente a los restaurantes, ya que en algunos de estos negocios no se han cumplido con las normas exigidas por el Gobierno Nacional, donde indican que se puede vender, pero sin atención al público dentro de sus locales, únicamente a domicilios, pues ya se evidenció que en algunos lugares habían habilitado mesas para su atención. Se hicieron unos controles en días anteriores por una mala interpretación, que nuestros comerciantes les estaban dando la norma. Ellos estaban incurriendo en esta violación a la norma, allá se les asesoró, se les manifestó que de ninguna forma pueden estar atendiendo a las personas adentro de las cafeterías. Estas personas se deben atender a través de domicilios, los elementos o productos que obtengan en esas cafeterías no se pueden consumir dentro del lugar. En algunos sitios se les ordenó recoger algunas sillas, algunas mesas, pues para evitar que las personas pernoten en ese lugar. En estas visitas no se hicieron cierres a los establecimientos, únicamente se les aclaró cómo se debe acatar esta norma para su funcionamiento en época de cuarentena. Entonces se hicieron unas labores con nuestro partido de los cuadrantes, con nuestras unidades de la redacción, el subcomandante de la estación, llegaron hasta ahí, hasta esos lugares y les aclararon estas dudas a nuestros comerciantes que estaban infligiendo la norma, pero no tenían pleno conocimiento de la misma.